Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo A523 del equipo alpin para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería Gala eligió precisamente Londres, la capital de Reino Unido para presentar su nuevo monoplaza, su nuevo coche para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 como todos sabemos tendrán una nueva dupla de pilotos este año, es ni más ni menos que los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly este último viene de Scudry Alfa Tauri y bueno y además también tendrán una livery rosada tendrán una livery rosada precisamente para los tres primeros grandes premios de esta temporada que son los de Bahrein, Arabia Saudí y precisamente Australia y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver al monoplaza el coche visto desde el costado izquierdo y visto en detalle la parte frontal bueno, y acá podemos ver al monoplaza el coche visto desde arriba y en detalle desde la parte posterior desde la parte trasera y visto desde el costado derecho y aquí podemos ver al... acá podemos ver al automóvil con livery rosada como ustedes pueden apreciar y aquí también con livery rosada visto desde el costado... también desde el costado izquierdo y visto en detalle desde la parte posterior y acá podemos ver a los dos nuevos pilotos oficiales del equipo misilado en Enstone que son Esteban Ocon y Pierre Gasly y acá podemos ver a los mencionados pilotos oficiales posando con sus nuevos trajes antiflama sus nuevos uniformes y bueno... y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles de este nuevo coche y del equipo alpin para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 y bueno... y con esto me despido... adiós... comifuera... chao...